Y el 20 de junio termina el periodo legislativo 2014-2018. El reto de los senadores es darle trámite a 11 leyes y actos legislativos que presentó el presidente Santos con mensaje de urgencia. ¿Qué es el mensaje de urgencia? Es una manifestación expresa que corresponde al presidente de la República para decirle al Congreso que determinados proyectos de ley se tramiten en un tiempo mucho más corto de lo que se hace de ordinario. Por eso el gobierno nacional radicó cuatro proyectos de paz con mensaje de urgencia y otros seis de interés social con esta figura. Son los referentes a adjudicación o altergamiento de créditos en tierras adjudicadas a los campesinos, el tratamiento diferenciado a los pequeños cultivadores de coca, sobre organizaciones criminales y su sometimiento y reglas de procedimiento para el funcionamiento de la justicia especial para la paz. Situación que ha generado más posiciones encontradas que a favor, pues aseguran que son proyectos que deberían hacer trámite en el próximo gobierno. Lo que le proponemos al gobierno es que cese ese afán, que entienda que ya prácticamente terminó su jornada y que nos dediquemos a pensar en la legislatura próxima. Hay que cumplir los acuerdos, esa es una norma general importantísima de conducta y más si se trata de un Estado, si se trata de unas instituciones, de un país. Entonces todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de los acuerdos con FARC, hay que seguir impulsándolos y trabajándolos. En los próximos días en la plenaria del Senado se decidirá el futuro de estos proyectos de ley. ¡Gracias!